Lo que vamos a hacer hoy día, y hagámoslo esto de manera diferente, hablemos un poco, la idea de hablar de Adam Smith, interrumpan cuando quieran, ya lo vamos a hacer como una clase, y vamos a tocar dos temas, o sea, vamos a tocar varios temas. Esto es lo que quiero hacer rápidamente, tenemos aproximadamente una hora, pero quiero hacerle una sinopsis. Bueno, ustedes saben quién era Adam Smith, ¿no? Me imagino que, ¿quién era? ¿Futbolista? En una palabra, el padre de la economía, ¿no es cierto? Pero era mucho más que eso, vamos a ver por qué. Era el padre de la economía, sin duda. Pero primero vamos a enfocarnos un poco en el contexto de Adam Smith, porque Adam Smith no fue un fenómeno individual, sino que fue parte de un fenómeno intelectual que es lo que conocemos como la Ilustración Escocesa. Yo quiero hacer todo esto muy rápido, ustedes me interrumpan cuando quieren, tienen alguna duda. Después vamos a hablar de Adam Smith, de su día rápidamente, para que vean quién era este padre de la economía, que es mucho más que eso. Alguien por ahí dijo filósofo moral, es cierto, lo vamos a ver tú. Después vamos a hablar de la teoría de los sentimientos morales y el concepto de simpatía, que tiene que ver mucho con lo que dijo recientemente, con lo que habló Axel. Y muchas de las cuestiones que están viendo hoy día personas como Jonathan Hyde descansan en el pensamiento bastante radical para la época, estamos hablando del siglo XVIII, que tenían pensadores como Adam Smith y David Hume en particular. Después vamos a hablar de lo que conoce rápidamente, lo que se conoce como el problema de Adam Smith, que esta supuesta inconsistencia entre el interés propio y la simpatía, o sea, entre la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales. Vamos a hablar del poder del intercambio, que era el fondo, el título de esta charla. ¿Qué es lo que es el intercambio? ¿Por qué es tan importante el intercambio para la economía y para la sociedad? Que es un tema fundamental y esto va a ser un poquito más filosófico tal vez. Vamos a hablar de las manos invisibles. Ustedes saben, todos hablan de una mano invisible, vamos a hablar de las manos invisibles. Smith menciona tres veces el concepto o la metáfora, que es la metáfora más importante en la historia del pensamiento económico. No hay otra como la mano invisible. Y vamos a ver a qué se refería con la mano invisible y qué podemos entender por las manos invisibles. Y por último vamos a terminar con algunas interpretaciones y un debate respecto a lo que a ustedes más les interesa. Esa es un poco la sinopsis que quería darle respecto a Adam Smith. Así que partamos por lo primero, la ilustración escocesa. Ese que está ahí es el padre de la economía, obviamente. ¿Qué es lo que es la ilustración escocesa? Y partamos tratando de entender a Smith dentro de este contexto que es la ilustración escocesa. Y pongámonos en el tiempo, estamos hablando del siglo XVIII. Smith nace en el año 1723 en un pequeñito pueblo de Escocia que se llama Kirkcaldy y muere en Edimburgo en el año 1790. Y acá hay un contexto fundamental como sale ahí, que es este fenómeno. Así como hay una ilustración francesa, hay una ilustración escocesa. Y son fenómenos intelectuales muy distintos. Y así como Rousseau intelectualmente representa la ilustración francesa, de alguna manera personas o filósofos como Adam Smith y David Hume representan lo que se conoce como la ilustración escocesa. Y este fenómeno intelectual obedece, y a mí me gusta usar esta frase de Kant. ¿Se acuerdan que Kant escribió un famoso ensayo que se llama aquí en la ilustración? Y Kant también era un ilustrado. Un poco posterior a Smith, pero un ilustrado. Kant también leyó a Adam Smith y se basó mucho en Adam Smith. Y obviamente leyó a Hume y le atribuye a Hume haberlo despertado de su sueño dogmático. Hay una famosa frase en la crítica, la razón pura. ¿No es cierto que él lo despertó? El sueño dogmático a Kant fue Hume. Y él tiene un... y parte este ensayo sobre qué es la ilustración con una frase que dice... Kant dice sapere aude. Y sapere aude es un dictum clásico, creo que está en Horacio, no recuerdo en qué autor romano, que quiere decir qué cosa. ¿Qué es lo que es sapere aude? ¿A quién se le ocurre? En latín. Sapere aude. Sapere. Saber. Y aude es atrévete a saber. Es el dictum. Eso en dos palabras resume lo que fue la ilustración. Atrévete a saber. Y obviamente todos estos exponentes de lo que se conoce como ilustración, de una u otra manera, se atrevieron a saber. ¿Cuáles son las dos obras principales de Adam Smith? Sin lugar a dudas, bueno, las dos publicadas, digamos, durante su vida. La teoría de los sentimientos morales, publicada en el año 1759, que fue el libro que le trajo prestigio y fama intelectual en Europa. Y, finalmente, una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que se publica en el emblemático año 1776. Vamos a partir un poco con la ilustración escocesa y dar un sentido de lo que pasaba en esa época. Esto es bien interesante porque ustedes saben que en la ilustración escocesa Newton tuvo una tremenda influencia. La forma de ver los fenómenos, los fenómenos naturales, como lo hizo Newton. ¿Qué es lo que hizo Newton? En una palabra, o en dos palabras. ¿Explicar qué? Los fenómenos naturales. ¿Explicar lo que nadie ha explicado con qué? Con el uso de las matemáticas, ¿no es cierto? Explicando la famosa ley de la gravitación universal. Y con esto explicó todos los movimientos de los planetas, las mareas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que en esa época Newton no fue entendido. Cuando Newton publicó el Principia y la óptica, no fue comprendido. En el continente, o sea, a los franceses les costó muchísimo entender a Newton. Ellos seguían anclados en las teorías cartesianas, etcétera, etcétera. Y no es casual que los grandes astrónomos y los grandes filósofos de la época que entendieron primero a Newton y lo que era la metodología intelectual de Newton o científica, fueron escoceses. Y Smith es uno de ellos. Smith comprendió cabalmente la metodología de Newton. David Hume también. Y entonces hay un paralelo, por así decirlo, hay una influencia metodológica de cómo Newton quiso develar los fenómenos naturales a través de la física y cómo estos intelectuales como David Hume, Adam Smith, algunos de ellos de las instituciones escocesas, quisieron develar la sociedad. Cómo funciona, por así decirlo, una palabra fea de usar funciona, pero cómo se comporta el hombre y cómo podemos entender o explicar los fenómenos sociales. Entonces, fíjense lo siguiente, yo pongo acá un... Este fue un epitafio, Alexander Pope era un gran poema, un gran poeta del siglo XVIII y Alexander Pope, cuando murió Newton, escribió este epitafio. Este epitafio obviamente no le gustó a los religiosos de la época, así que nunca se usó, pero quedó. Si ustedes van a Westminster se van a encontrar con otro epitafio. Un otro epitafio, pero fíjense lo que dijo Alexander Pope, Nature and nature's laws laid heat in night. God said, let Newton be and all was light. Esto es potente, ¿no? Ustedes se imaginan por qué no les gustó en la época eso, ¿no? Después esto lo cambiaron y el epitafio habla de la importancia de Dios y que este era un humano, etc. Eso era muy fuerte para la época, pero lo que realmente es la revolución científica que generó Newton queda claramente reflejada en este verso de Alexander Pope. La Ilustración Escocés, acá les voy a dar dos visiones. Una de Voltaire. ¿Voltaire quién es? Quizá él filósofo de la Ilustración, ¿no? Pero ¿de qué lado era? ¿Dónde estaba Voltaire? ¿Dónde vivía? ¿Vivía en Inglaterra? No, vivía en el continente, ¿no? En Francia principalmente, después en Suiza. Se movía en distintas partes de Europa. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense lo que dice Voltaire. Que es uno de los padres de la Ilustración, por así decirlo. Nosotros miramos a Escocia para todas nuestras ideas de la civilización. A ver, que esto lo dijera Voltaire. A usted le gusta el fútbol, ¿no? Es como que Messi dijera el mejor jugador del mundo es Alexis Sánchez. La rivalidad en esa época entre los franceses y los ingleses, entre el continente en general y Gran Bretaña, eran tremendas. ¿Y qué es lo que está diciendo Voltaire? Que es probablemente el padre de la Ilustración Escocesa. Mira, los temas de civilización, o sea, acerca de la evolución de la sociedad, ¿lo estamos viendo dónde? Donde están naciendo todos estos pensadores. Uno de ellos, por supuesto, de Adam Smith. Winston Churchill. Estoy poniendo en contexto todos los grandes pensadores. De todas las naciones pequeñas en la Tierra, quizá solo los antiguos griegos sobrepasan a los escoceses en su contribución a la humanidad. Winston Churchill, siglo XX. Entonces, este fenómeno que se generó en la Ilustración Escocesa fue un fenómeno que no solo terminó con un Adam Smith o con un David Hume, sino que con una tremenda cantidad de intelectuales en una época particular. Déjenme explicarles un poco, porque es interesante que entiendan este contexto. En Escocia había dos zonas, por así decirlo. Estaban los Highlands, ¿se acuerdan? Ustedes han escuchado hablar de los Highlanders, ¿no? ¿Quién eran los Highlanders? Todavía se usa en las películas, ¿no? ¿Un Highlander representa qué? Como todoterreno, ¿no? ¿Y cómo eran para la guerra los Highlanders? Eran duros, ¿no es cierto? Se venían una falta, eran grandes guerreros. Y estaban los Lowlands. Y siempre estaba esta separación entre los Lowlands y los Highlands. Y esa separación decía también relación con dos tipos de sociedad. La sociedad de los Highlands estaba regida, ¿por qué? Por clanes. ¿No lo escuchabas hablar en Escocia de los clanes? Cada clan tenía distintas reglas, distintas normas, distintas costumbres, distintas leyes. Y en los Lowlands se empieza a desarrollar una sociedad muy parecida a la que tenía Inglaterra. Porque en un minuto Escocia e Inglaterra se unen. Entonces, toda esta dicotomía entre, por así decirlo, las civilizaciones y el progreso, que es lo que experimentaron los Lowlands, contra los clanes, o los terrenos no civilizados, está en el fondo en la aspiración de estos intelectuales. Ellos no solo ven lo que sucede en África, lo que sucede en América, sino que ven su propia tierra, donde están estas dos corrientes que se contraponen. ¿Y qué es lo que había sucedido en los Lowlands? Que es donde si ustedes se fijan, ahí están todas las... Uy, esto parece que no funciona. Ahí están todas las ciudades. Ahí está Glasgow, Edimburgo, Stirling, Dundee, donde están las grandes universidades escocesas. ¿Qué es lo que sucedió en los Lowlands? Se produjo un rápido y sostenido crecimiento económico. Desde que se unió Escocia a Inglaterra, en Escocia se produjo un tremendo auge económico, donde surgieron, donde también se produjo no solo un crecimiento económico, sino que también un progreso, así como se habla acá de la Fundación para el Progreso, este crecimiento económico trajo progreso. Y progreso, por así decirlo, moral. Más tolerancia en términos religiosos. Mayor rule of law en una serie de cuestiones que tienen que ver con la legislación y con el comercio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se crea una nueva clase, por así decirlo, que eran los que se conocían en la época como los Tobacco Lords, los lores del tabaco. El gran commodity de la época en Gran Bretaña era el tabaco. La exportación e importación de tabaco que venía de dónde? De Virginia, de Estados Unidos, de Carolina del Sur, etcétera. Eran los grandes productores de tabaco. Y sucedió algo curioso. Antiguamente era Inglaterra la que tenía el monopolio del tabaco. Y cuando se une Inglaterra con Escocia, se dieron cuenta de una cuestión muy simple. Y era que un barco que iba desde abajo, desde Londres, desde Bristol, hasta Estados Unidos, y volvía, si salía de acá, se demoraba aproximadamente dos semanas menos. Porque pescaban estos vientos, ¿cómo se llaman los vientos? Silicio, no me acuerdo. ¿Se han fijado que los vuelos de un lado para otro son más lentos, más rápidos? Entonces se producía una tremenda ventaja en la ruta a Estados Unidos. Y esto obviamente trajo un tremendo impacto en términos de comercio. ¿Se entiende eso? Entonces este es un contexto que es importante tenerlo. Ahora, ¿quién era este personaje? Adam Smith escribió una carta por ahí famosa donde dice que su vida fue extremely uniform. Que es una forma elegante de decir que fue aburrida. Y la verdad es que no fue tan aburrida. Quizás él fue aburrido. Pero su vida no fue tan aburrida. Esa es la verdad. Él se forma en la Universidad de Glasgow. Fíjense a la edad que estudió. Nació en el año 1723 y entra en 1737. ¿Qué edad tenía? 14. ¿Y por qué? Porque en esa época era común. Los niños, o los jóvenes de esa época, porque no eran niños, eran como ustedes, estudiaban en la Universidad a los 14 años. La educación en Escocia era... ¿Ustedes saben en qué idioma, no? En esa época. ¿En? ¿No? En latín. En los colegios que estudiaban latín. Todos hablaban latín perfectamente. Leían el latín. Smith, además del latín, manejaba el griego perfectamente. Eso era bastante inusual. Después parte de la Universidad de Oxford, con una beca. Está durante seis años. La verdad es que se aburre en Oxford. Se aburre. ¿Por qué? Porque él encuentra que no había ningún espíritu. Eran universidades, por así decirlo, aristocráticas. ¿Quiénes iban a Oxford y a Cambridge en esa época? Los aristócratas. ¿Ya? Tiene una famosa anécdota que él dice que había más twice a week and lectures once a week. O sea, misa dos veces a la semana o misa todos los días y clase una vez a la semana. Pero él se dedicó, la gracia es que en esa época es lo que había una gran biblioteca y se dedicó a estudiar en Oxford. Y después critica a Oxford abiertamente. En la riqueza de la Nación, ustedes encuentran pasajes brutales criticando la educación en Oxford. Vuelve, hace clases de retórica en Edimburgo, que eran muy populares. ¿Y por qué las clases de retórica? Pues acuérdense que Escocia recién se había integrado a Inglaterra y los escoceses no hablaban un inglés bonito. Entonces Adam Smith venía llegando de Oxford, lo que significaba que venía con un inglés más cercano a lo que era el inglés de la reina, por así decirlo, de Queensway. Hume, para que sacan una idea, decía, él escribía en sus cartas, decía, yo escribo muy bien. Bueno, la pluma de Hume en inglés es maravillosa, pero hablo pésimo. Porque claro, él tenía un acento escocés, ya que era duro, por los dialectos que ellos hablaban. Después es nombrado en el año 1751 profesor, o tiene la cátedra de filosofía moral de la Universidad de Glasgow. Y esta cátedra era, tal vez, el nombramiento intelectual más importante en Escocia. Glasgow era una, junto a Edimburgo, de las grandes universidades. Y lo nombran profesor de filosofía moral. Esta fue su mejor época, cuando hizo sus clases. Esas clases, esto es interesante, hablábamos hoy que era el padre de la economía, y sus clases las dividió en cuatro partes. Filosofía moral lo dividió en cuatro partes. Economía política, que es la riqueza de las naciones. Ética, teoría de los sentimientos morales. Jurisprudencia, que es su proyecto que quedó inconcluso, o leyes. Y teología natural. Teología natural tenía que enseñarlo. Pero no tenía mucho interés en teología, la verdad. Y ahí dice, una de las épocas más, mejores épocas, la más feliz y honorable de mi vida. En el 59 publica la teoría de los sentimientos morales, y este es el libro que le trae prestigio y renombre intelectual, no solo en Gran Bretaña, sino que en Europa. Es un libro que se traduce al francés, al alemán, que lee y canta, entre otros, después. Y esto es interesante, entre el 64 y el 66 se va a un viaje, a lo que se conoció un gran tour. En esa época, ustedes tenían un... los intelectuales, los académicos, tenían sus mecenas. Entonces había un aristócrata que elegía a algún intelectual de por ahí y lo invitaba a un gran tour por el continente, por Francia. Y a Smith lo invitó un duque escocés a viajar por Europa. Y esto le permitió conocer a todos los intelectuales franceses. Rousseau, Diderot, D'Alembert, Malebranche, etc. Y era una tremenda oportunidad. Es como que hoy día hay mexicanos acá, ¿o no? Es como que llegar a Slim, ¿no es cierto? Y te dice, oye, ándate con mi hijo tres años a recorrer el continente. Era fantástico, y además te pagaban mucha plata, te pagaban muy bien. Smith dejó su catedra. De hecho, cuando volvió, el duque le mantuvo el honorario de por vida. De por vida. O sea, le pagaba, por ejemplo, ya. Todo esto significa 100 mil dólares y quedó con 100 mil dólares de por vida. Entonces eso se da mucho en la época. Qué interesante. Regresan, y regresan ¿por qué? Porque murió el hermano menor del duque. Y los próximos diez años él se dedica, ¿qué? A escribir la riqueza de las naciones. ¿Y vuelve a dónde? A su pequeño pueblo natal, Kirkcaldy. Y prácticamente está encerrado durante diez años, escribiendo con correspondencia con personas de Holanda, averiguando precios respecto al trigo, precios respecto a las papas, con Irlanda, etc. Hasta que en el año 1776 publica una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Se dedica durante diez años solo a este libro. Ese mismo año muere su gran amigo David Hume, que alcanza a leer la riqueza de las naciones. Y esto es muy bonito porque apenas muere Hume, él le envía una carta a su editor. Y dice lo siguiente, y esto refleja muy bien la conciencia que tenía Adam Smith de lo que estaba haciendo en la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones no se entendió cuando fue publicada. Como que cada uno lo entendió a su manera. Se dice que es el padre de la economía, ¿por qué? Porque claramente sienta los fundamentos de lo que es la economía en ese libro. Y fíjense lo que él dice en esta carta, porque él le envía a su editor una carta acerca de los últimos días de David Hume, que es una carta maravillosa, donde explica que lo había ido a ver, qué es lo que estaba haciendo David Hume. Hume tenía clarísimo que se iba a morir. Hume en la época era muy criticado, ¿por qué? Porque era ni siquiera agnóstico, era ateo. Y eso no caía muy bien en esa época. Y él escribió una carta, en el fondo muy elogiosa, de lo que habían sido los últimos días de su gran amigo David Hume. Y fíjense lo que dice. Porque después de esa carta el editor le solicita publicar, le se publica, y esto le genera tremendos conflictos a Adam Smith, porque todavía el peso o la sombra de esa religión presbiteriana dura estaba presente en Escocia. Y dice lo siguiente, una muy inofensiva, un pedazo de papel muy inofensivo, me ha traído diez veces más abuso que el muy violento ataque que ha hecho sobre todo el sistema comercial de Gran Bretaña. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que ya cuando escribió La riqueza de las naciones, él tenía clara conciencia de que estaba haciendo una verdadera revolución con esta nueva mirada acerca de la economía política. Él lo tenía clarísimo. ¿Nos demoramos mucho en entenderlo? Sí. ¿Cada uno lo entendió a su manera? Sí. Pero esto es muy importante que lo sepan. Es como que hoy día, a ver, ¿quiénes estudian economía acá? Los que estudian economía, imagínense que ustedes llegaran y les dicen, oye, la función de utilidad no existe. Se acabó la microeconomía. No hay maximización de utilidad. Eso es lo que estaba haciendo Adam Smith en la época. O sea, es como que toda la teoría económica neoclásica, de un día para otro, no sirve. Y eso es lo que hizo Adam Smith respecto a lo que era la economía política o las políticas económicas de su época. Una verdadera revolución intelectual. Después vamos a entrar en eso. Después está la historia, entra a trabajar en aduanas, que es una de las ironías del padre de la economía. va, 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 muere su madre, ha nombrado rector. Eso no nos interesa. Esto es lo que se publica, póstumamente, una colección de ensayos. Él, antes de morir, pide que le quemen una serie de manuscritos. No sabemos que había en esos manuscritos, pero pide que los quemen y los queman adelante de él, justo antes de morir. Y presumimos que había muchos manuscritos de sus clases de jurisprudencia. Porque lo que quería hacer Adam Smith es qué cosa. Economía, ética y leyes. O sea, una gran ciencia social. El concepto de ciencia social en la época no existía. Entonces, con estos tres grandes, con estas tres grandes columnas, lo que quería, al igual que Newton, es de velar la naturaleza y las causas de la sociedad. ¿No es cierto? Cómo entender la sociedad. ¿Le faltó la jurisprudencia? Sí. Pero sabemos algo de jurisprudencia porque después se descubrieron unos apuntes de alumnos. Unos apuntes de alumnos de clase respecto a sus clases de filosofía moral donde había una parte que era de jurisprudencia. En esa época no había computador, no había fax, no había celular, no había nada y se usaba, era muy común que las clases de los grandes profesores alumnos tomaran notas y esas notas se copiaban y se vendían. Entonces, encontraron después en el siglo XIX y en el siglo XX set de apuntes de clases de un alumno respecto a las clases de Adam Smith. O sea, y eso se publica después, uy, ¿dónde está? ¿Cómo se ve esto? Ahí está. En 1895 el primer set y en 1958 que son las clases que se encuentran de jurisprudencia. Después se encuentran unas de retórica también. Y en el 76, recién, se comienzan a publicar las obras completas de Adam Smith. ¿Y qué es lo que ha sucedido desde entonces? Y esto es interesante. Desde que se publican las obras completas, se ha producido un tremendo renacimiento en el interés por entender a quien nosotros consideramos solo el padre de la economía en una dimensión distinta que es como decías tú, como un filósofo moral. Que no es solo un economista sino que tiene una visión global de la naturaleza humana. Fíjense lo que voy a decir, la naturaleza humana. Jonathan Haidt, después lo que tocó Axel Kaiser, vamos a hablar un poco de eso. Y de la sociedad como un todo, del funcionamiento y la evolución de la sociedad. ¿Estamos hasta ahí más o menos claros, o no? Preguntas hasta ahí, dudas, comentarios. ¿Seguimos? Ya. Estos son los dos grandes de la ilustración escocesa en términos intelectuales, los dos grandes filósofos y amigos al mismo tiempo, David Hume y Adam Smith. Esto es importante que lo sepan, la influencia que tuvo la ilustración escocesa en la independencia americana fue tremenda. Este es un tema que recién se está empezando a recuperar. La influencia que tuvieron tanto David Hume etcétera a Adam Smith, Adam Ferguson, etcétera en lo que sucedió en América, muy importante. Esto no lo vamos a saltar pero bueno que lo sepan. Bueno, y este es el libro que hizo famoso y acá se produce una paradoja. Una paradoja que es la siguiente. El libro que hizo famoso a Adam Smith fue la teoría de los sentimientos morales. ¿Y qué es lo que pasó después? Después de que muere Adam Smith. ¿Por qué es famoso a Adam Smith después? ¿Es famoso por la teoría de los sentimientos morales? No. Es famoso por la riqueza de las naciones. ¿Y qué pasó? La teoría de los sentimientos morales desapareció del mapa intelectual. No se imprimió. Si ustedes van al siglo XIX ustedes hablaban de la teoría de los sentimientos morales todo hacía en cri-cri como decimos en Chile no sabemos dónde está y lo interesante es que recién en los años 80 o sea hace unos 40 años empieza como a retomar cierto impulso la teoría de los sentimientos morales. Y vamos primero a las razones por qué desapareció del mapa la teoría de los sentimientos morales y por otro lado la riqueza de las naciones surge como el gran libro ¿no es cierto? de lo que va a ser la economía moderna. Desaparece los sentimientos morales que es el que le trajo fama prestigio y reputación intelectual en Europa y aparece la riqueza de las naciones y esto es por algo muy simple es por algo que sucedió y que todos lo saben que hubo dos grandes corrientes intelectuales de la ética moderna una es Kant y otra es Bentham dos grandes corrientes éticas que son muy distintas una es la de Bentham que es lo que se conoce como el utilitarismo que los que estudian economía saben que es muy importante ¿no es cierto? toda la microeconomía las micro foundations de la macroeconomía se fundan en una concepción filosófica utilitarista y por otro la corriente kantiana que es una visión deontológica donde hay una ley moral universal y estas dos corrientes por así decirlo ensombrecieron eclipsaron o desde la perspectiva del mundo intelectual nos hicieron olvidar que existía este libro que se llama la teoría de los sentimientos morales y no solo la teoría de los sentimientos morales David Hume también fue digamos opacado en el siglo XIX y gran parte del siglo XX Bentham ustedes lo conocen saben quién es Bentham ¿no? Kenio University College a UCL en Londres nadie ha ido a Londres bueno ahí está Bentham usted entra a la Universidad de Londres y está Bentham y es Bentham porque Bentham el padre del utilitarismo cuando murió y él era rector de la Universidad de Londres dijo que lo dejaran ahí y ese es el cuerpo de Bentham el cuerpo y eso es como él se vestía la cabeza la cambiaron porque en una de las grabaciones unos alumnos sacaron la cabeza porque la gracia esto es muy inglés entonces la gracia de tener a Bentham a la entrada es que después cuando uno se gradúa y se pone el cap and gown y todo se saca una foto con Bentham que es uno de los rectores y fundadores de la Universidad de Londres y la cabeza se perdió en una de estas grabaciones por exceso de alcohol seguramente pero después los alumnos graduados devolvieron la cabeza de Bentham y ahí la Universidad del Port tomó la decisión de que la cabeza había que guardarla en otro lugar entonces la cabeza es de mentira es de cera pero este es el cuerpo de verdad entonces cuando vaya a la Londres aprovechen de de ir a ver ahí está el diario mural ¿se fijan? y ahí está Bentham se pueden sacar una foto con Bentham que él como buen utilitarista dejó escrito que él quería de hecho cuentan que él quería que él participaba en los board meetings y un inglés dijo por ahí con derecho a vos pero no voto o voto pero no a vos no me acuerdo y él tenía este famoso dictum de que había que buscar la mayor felicidad del mayor número la mayor felicidad del mayor número toda política pública debía tender a buscar la mayor felicidad del mayor número y esto es lo que ha primado en la discusión económica hasta hoy día ¿no cierto? las políticas públicas buscamos desde el punto de vista económico que satisfagan a la mayor cantidad de gente ¿va a haber algunos perjudicados? sí bueno y este es el gran debate de la filosofía moral ¿no cierto? asumimos una posición utilitarista donde beneficiamos a la mayor cantidad o una de ontológica kantiana donde hay una ley moral universal y este es el gran dilema moral que ha sacudido al siglo XX y sigue sacudiendo al siglo XXI ¿ya? volvamos entonces al concepto y este es un concepto fundamental al concepto de simpatía ¿ya? ¿qué es lo que quería decir Adam Smith con la simpatía que es el ancla o el cemento o el fundamento o el principio moral básico que está detrás de la teoría de los sentimientos morales? veamos como parte de este libro ¿alguien ha escuchado hablar del concepto de simpatía? ¿simpathy? ¿nadie? bueno ahora vamos a tener una pequeña sinopsis ¿ya? la primera parte de la teoría de los sentimientos morales se llama of the propriety of action ¿ya? la traducción en español que hace Carlos Rodríguez comete un error porque lo traduce de la corrección de la acción ¿ya? y la palabra corrección no es la palabra apropiada para hablar de esto sino que hay que hablar de la propiedad de la acción porque la propiedad incluso en el español tiene también un sentido moral ¿ustedes han escuchado hablar de un acto propio? de una conducta propia ¿no es cierto? actuamos ¿cómo? con propiedad y esto es súper interesante porque une de alguna manera los fundamentos básicos del liberalismo el concepto de propiedad material también encierra un concepto de propiedad moral actuar con propiedad y esto es lo que está haciendo Smith acá habla del concepto de propiedad ¿y qué es lo que es la propiedad? y habla del sentido de la propiedad de la propiedad no material sino que de la propiedad moral propriety y esta es la primera frase de la teoría de los sentimientos morales vamos a leerla yo no veo esto ¿dónde está el puntito rojo? ahí está por más egoísta que se pueda suponer al hombre fíjense en la primera frase por más egoísta que se pueda suponer al hombre evidentemente hay algunos principios en su naturaleza que le hacen interesarse en la fortuna de otros y hacen que la felicidad de estos les resulte necesaria aunque no deriven de ella nada más que el placer de contemplarla ¿se acuerda lo que decía Axel recién? la soledad esto todavía lo tenían claro porque tenían claro que el hombre estos pensadores tenían claro que el hombre era un animal social que es la premisa aristotélica ¿no es cierto? el soón politicón el hombre vive en sociedad el hombre es un animal social el hombre solo vamos a ponerlo en términos muy simples no es hombre Smith lo dice un poquito más adelante de manera muy bonita porque Smith al igual que David Hume escribía muy bien decía preséntale el espejo de la sociedad y ahí va a entender lo que es bueno y malo o sea ¿qué quiere decir eso? que la moral o la ética son arenas completamente sociales un hombre nacido solo en una isla no tiene noción de lo que es o una mujer por supuesto de lo que es bueno o malo y con esto ¿qué es lo que estaban haciendo estos pensadores? desechar toda la tradición del derecho natural de que las personas nacían fíjense lo que estoy diciendo en comillas con ciertas concepciones de lo que es bueno y malo y esto era muy radical también en la época ¿no? o sea es la sociedad la que nos provee principios morales por así decirlo ¿se entiende eso? el hombre nace en sociedad y la moral es un fenómeno eminentemente social ¿y qué es lo que nos dice Smith? por muy egoísta que parezca la naturaleza humana o el hombre hay en su naturaleza un principio que lo hace interesarse por los demás aunque no derive nada de ello sino solo el placer de contemplarlo y hay ciertos principios que son intransables que son los mismos principios del liberalismo que el liberalismo defiende por ejemplo la libertad y la autonomía intransable la vida intransable y en ese sentido es bueno el punto que tú haces porque eso es lo que le gustó a Kant de Smith Smith lo va a poner en términos un poquito más filosófico tu pregunta porque una de las grandes críticas es decir oye si él dice que la sociedad es la que determina bueno va a depender de cada comunidad lo que es bueno o malo hasta cierto punto hay ciertos principios que son inalienables que son los principios sobre los que se se funda una sociedad el derecho a la propiedad privada es un principio sagrado por ejemplo tu libertad individual sagrada tu autonomía para tomar tus propias decisiones de tu vida sagrada esos son principios inamóviles y una sociedad que no respete eso y lo dice la teoría del sentimiento moral y también lo dice la riqueza de las naciones no funciona no venimos programados diría o sea venimos programados en términos evolutivos sí pero no venimos programados con nociones de bien y mal eso es lo que te diría él a ver otra cosa Smith y Hume y otro pensador que se llama Adam Ferguson eran grandes proto-darwinistas la visión que tenía Adam Smith de la sociedad era darwiniana me voy a desviar un poquito déjame terminar esto porque él veía la sociedad como evolucionó y él tenía una teoría de la evolución y decía partió la sociedad como como cazadores y recolectores ¿no es cierto? después evolucionó pastores y daban vueltas por el mundo con sus ganados y después pasan a ser agricultores porque se establecen esas personas que estaban con sus ganados dando vueltas por el mundo y ahí nace ¿qué cosa? nace el concepto esto es mío y se pone un cerco y ahí comienzan a darse el principio de propiedad y después se pasa de la sociedad agrícola a la sociedad comercial que le llama él que es la que recién estaba surgiendo ¿cuándo? cuando él escribe la riqueza de las naciones yo quiero recordarle una cosa cuando Smith escribe la riqueza de las naciones todavía no existía la máquina de vapor ¿cuál es el ejemplo que ocupa la riqueza de las naciones? ¿se acuerdan? para hablar de la edición del trabajo antes del panadero antes el primer capítulo no esa es my pencil y otra ¿cuál es el ejemplo que ocupa para hablar de la edición del trabajo? ¿una fábrica de qué? una fábrica de alfileres ¿no es cierto? donde uno lo estira otro lo corta ¿no es cierto? la fábrica de alfileres ¿ya? entonces estamos en una época de manufactura todavía ¿ya? donde el trabajo era manual no hay máquina de vapor entonces yo creo que eso es importante que lo tengan en consideración perdona tú tenías una pregunta sí él señalaba que prevalecía la bondad ¿cierto? por sobre el individualismo de las personas por lo tanto existía una especie de simpatía hacia el extraño así lo catalogaba él por lo tanto nuestras acciones no estaban derivadas netamente de la razón había algo más ¿cierto? exactamente pero no es la bondad ¿ya? lo que hay y esto es importante porque esa fue la interpretación la interpretación errada que se dio durante mucho tiempo de que de que la simpatía es equivalente a la benevolencia y eso no es así fíjense lo que está diciendo acá y acá viene la gran pregunta ¿qué es la simpatía? y la otra gran pregunta ¿es la simpatía o simpatía compatible con qué? con el interés propio ¿ya? entonces ojo porque no es no es bondad la simpatía es un principio que está en nosotros un principio que nos hace ser seres sociales pero no necesariamente porque según Smith nadie puede obligar a alguien ¿a qué? a ser bondadoso ¿pero entonces que no sería bueno en nuestra lista y la verdad no 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 sería ni bueno ni malo esos son conceptos ¿ya? que son conceptos que ponemos nosotros ¿ya? hay un principio que le hace interesarse por los demás ¿ya? bueno y hoy día toda la literatura ¿no es cierto? de evolutionary psychology etcétera etcétera muestra que eso es cierto que hay cooperación y eso es lo que pensaba Adam Smith de que en términos espontáneos se produce en la sociedad cooperación entre los individuos y la competencia fíjate lo que voy a decir la competencia para Adam Smith es un fenómeno de cooperación no es un fenómeno de de que sobreviva el más fuerte es un proceso de cooperación ¿ya? vamos a ir un poquito más a eso ¿sí? Respecto de la pregunta anterior si al final no hay un sustento previo entonces ¿cuál es el fundamento de esos metaprincipios que defiende al final el liberalismo? porque si es que lo vemos desde un punto de vista evolucionista no todas las sociedades llegan a una reflexión tan profunda socialmente de hecho hay culturas que probablemente se sientan muy cómodas teniendo principios totalmente contrarios a esas entonces ¿cuál es el sustento de esos metaprincipios? esos metaprincipios se sustentan en una concepción de la naturaleza humana que tenían estos pensadores que es muy moderna y en esto coloco a David Hume también y en una interpretación acerca de cómo funciona la sociedad que también es muy moderna déjame ir al concepto de simpatía para entender un poco porque esto dice relación con estos metaprincipios porque combina ¿qué es lo que hace la simpatía? la bondad ¿cómo se llama el libro? a ver veamos cómo se llama el libro ¿cómo se llama el libro de ética de Dan Smith? la teoría de los sentimientos entonces pareciera que estamos hablando de una ética que dice relación con los sentimientos y eso es parcialmente cierto ¿por qué? porque la simpatía que tiene que ver con la bondad sí porque podemos explicar muchos fenómenos sociales que tienen que ver con la generosidad la benevolencia la bondad a través de la simpatía sí pero tratemos de entender qué es lo que es la simpatía y este es un gran debate que se dio sobre todo entre curiosamente entre David Hume y Smith ¿qué es lo que es la simpatía? la simpatía me voy a tener para explicar tu punto acá la simpatía es lo que en términos modernos nosotros entendemos por empatía en en el otro patos pasión en la palabra latina para pasión ponerse en la situación del otro ¿cuál es tu nombre en los metaprincipios? constanza imaginemos que constanza está está haciendo una pregunta y en este minuto abruptamente lo vemos llorar profusamente tiene un llanto terrible y grita y se pone a llorar y cae en lágrimas ¿qué sentimos nosotros? compasión compasión sentimos compasión ¿qué pasa con ese sentimiento que es visible? se transforma en un acto se transforma en un acto ¿y qué sucede? se contagia ¿no? se contagia de alguna manera ¿sí o no? hay una lo que decía Hume hay una comunicación de sentimientos ¿ya? ese llanto si ella se pone a llorar ¿qué nos da? nos da compasión pero antes de compasión ¿qué nos da antes? más que preocupación ¿ah? pena ¿no es cierto? nos da pena esto se contagia y lo mismo pasa si alguien se pone a reír a carcajadas ¿qué pasa con una risa? ¿ah? ¿se contagia o no? ¿ya? no sabemos pero lo que diría Dan Smith bueno ¿qué pasa con esos sentimientos? se transmiten se comunican se contagian pero todavía no sabemos cuál es la causa de ese sentimiento o de esa expresión de un sentimiento que se transmite ¿ya? ¿qué quiere decir eso? y una vez que conocemos la causa ¿qué podemos hacer? por ejemplo imaginémonos que Constancia nos dice murió un ser querido ¿qué hacemos? pensamos y simpatizamos ¿no es cierto? vemos que la causa que generó ese sentimiento es justificada nos ponemos en sus zapatos ¿ya? pero vemos también donde están parados esos zapatos ¿qué pasa si nos dice se me cayó el lápiz? ¿ah? les da risa ¿simpatizamos? no y lo mismo con la risa ¿ya? entonces la simpatía y esto tiene que ver un poco con lo que planteaba Axel recién con Jonathan Hyde con el elefante es lo mismo es lo mismo que lo del elefante ¿ya? es una combinación de sentimientos y razones ¿ya? y nosotros simpatizamos cuando hay una concordancia entre los sentimientos y los motivos o las causas que nos permiten deliberar sobre lo que podríamos llamar buenas razones uy me estoy yendo me quedan 15 minutos así que déjame avanzar un poquito rápido porque quiero llegar a las manos invisibles si no nos vamos a vamos a ver esto es importante quiero ver dos cositas rápido porque nos quedan 15 minutos el poder del intercambio ¿ya? ya simpatía e interés propio este ha sido el famoso dilema de que son inconsistentes pero quiero detenerme en el poder del intercambio porque este es un punto fundamental en la riqueza de las naciones primero veamos lo que se conoce como el Smith Problem en el capítulo 2 alguien habló del panadero bueno esta es la famosa frase del panadero el cervecero y el carnicero no es de la benevolencia y esto lo dice la riqueza de las naciones del carnicero el cervecero el panadero lo que nos procura nuestra cena sino el cuidado que ellos ponen en su propio beneficio riqueza de las naciones interés propio interior de sentimientos morales simpatía son compatibles estas dos cosas porque esto refleja de alguna manera el gran dilema que hay en la economía la ética y la economía lo hacen a través de un intercambio que es ¿de qué tipo? voluntario pero más que eso quiero que entiendan esto si me entienden esto yo ya me quedo feliz y nos soltamos las manos invisibles un intercambio un intercambio que es moral fíjense lo siguiente el capítulo 2 del libro primero la riqueza de las naciones es sin lugar a duda el capítulo más fundamental de todas las riquezas de las naciones o sea si quieren leer algo de Adam Smith lean el capítulo 2 del libro primero porque aquí están los fundamentos de la economía política primera frase habla de la edición del trabajo que es lo que habló en el primer capítulo de la fábrica alfiler y cómo aumentaba la productividad cuando podemos dividir en una serie de procesos una labor que aparece tan simple pero que no lo es alguien habla por ahí del lápiz un poco haciendo exactamente ese ejemplo del lápiz eye pencil ¿cómo se llama? el famoso eye pencil ¿ya? la edición del trabajo fíjense lo que dice es la consecuencia necesaria aunque muy lenta y gradual de una cierta propensión de la naturaleza humana se me fue una n que no persigue tan vastos beneficios es la propensión a trocar permutar y cambiar una cosa por otra ¿por qué se produce la edición del trabajo? ¿cuál es la causa de la edición del trabajo? es la propensión fíjense la palabra que ocupa propensity la propensión ¿a qué? a intercambiar ¿qué es lo que hacían los cazadores y recolectores? ¿y cómo intercambiaban? trueque a través del trueque lo que nos está diciendo es que en la naturaleza humana hay algo así como está la simpatía hay algo que nos ha llevado a través de la historia ¿a qué? a intercambiar a través del trueque a través de la permuta y a través de el intercambio con dinero el dinero que ustedes saben que es moderno ¿sí, Carlos? algo que por cierto es espontáneo algo que por cierto es espontáneo espontáneo nadie nos obligó a intercambiar ¿no es cierto? y veamos qué dice más adelante fíjense lo siguiente hablamos de esta propensity to track barter and exchange y poquito más adelante dice lo siguiente no es nuestro tema inquirir sobre si esta propensión al intercambio es uno de los principios originales de la naturaleza humana o sea si nacimos con esta propensión al intercambio esto dice Adam Smith para esto que estamos estudiando ahora que es la economía política no me interesa eso es lo que está diciendo esto es una cuestión filosófica no me interesa pero ¿existe esta propensión? sí ha existido siempre desde la época primera época evolutiva de los cazadores y recolectores sí y agrega algo que es importante porque esto él después lo trata en sus clases aquí no en la riqueza de la naturaleza no pero dice lo siguiente o si como parece más probable es la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y el lenguaje ¿de dónde viene la propensión a intercambiar? de la razón y del lenguaje eso también incluye cambiar una cosa por un servicio absoluto eso es permutar no, sí pero pensé que incluía solo una cosa pero no puede ser un servicio no, no, no esto es que no me quiero meter tanto pero él está usando desde una perspectiva de la economía institucional tres conceptos claves que son track permutar barter y exchange track es permutar una cosa por otra sin dinero barter en el siglo XVIII era intercambiar un servicio por otra cosa y exchange es a través del uso de dinero entonces mira ha escrito harta gente que son economistas institucionales de la genialidad de Dan Smith porque el punto de vista institucional está tomando las tres formas de intercambiar o sea está hablando del intercambio de cualquier manera para ponerlo en términos simples entonces hablemos de intercambio solamente en la naturaleza humana hay una propensión al intercambio ¿de dónde viene esto? no me importa pero bueno quiero dejar dicho que viene de la razón y del lenguaje eso es cierto del lenguaje de la capacidad y esto es lo que él trata después de persuadir porque para que haya intercambio tiene que haber persuasión tiene que haber negociación tiene que haber comunicación y fíjense lo que dice después que este es un ejemplo que parece muy simple que parece muy brutal pero que es sumamente profundo fíjense lo que dice abajo nadie ha visto jamás a un perro realizar un intercambio honesto y deliberado de un hueso por otro con otro perro o sea el intercambio ¿cómo es? es humano ¿ustedes han visto perros intercambiando huesos? yo sí ¿cómo que no? pero yo te pongo un hueso ahí te pongo tres perros y te aseguro que lo intercambian yo no sé qué va con el hueso pero se agarran a mordisco ¿no? lo pelean pero intercambian ¿o no? y si va un perro con un hueso y viene otro y se lo quita ¿sucede eso o no? ¿intercambió de lugar el hueso? ¿sí o no? intercambió entonces lo que nos está diciendo Adam Smith es que el intercambio como fenómeno de la naturaleza humana requiere de dos principios que son que todo intercambio debe ser honesto y que todo intercambio debe ser deliberado en términos muy simples esto quiere decir que el mercado o la competencia se fundan sobre principios morales si el intercambio no es honesto o no es deliberado no es un intercambio ¿de qué tipo? humano entonces ¿qué es lo que está poniendo en las bases como principio causal de una economía de libre mercado? el hecho de que el intercambio sea honesto y deliberado vamos a los perros ¿en qué sentido honesto? ¿en qué sentido honesto? esto es una muy buena pregunta deliberado lo entienden ¿o no? que es pensado oye dame tiempo porque fíjate que no voy a firmar voy a verlo etcétera ¿qué quiere decir honesto? en términos modernos la economía moderna se ocupan dos términos que son más acotados que es voluntario e informado ¿ya? si tú ves la economía moderna si tú vas a hablar con Coase con Milton Friedman etcétera ellos hablan de dos conceptos voluntario e informado yo tengo que estar informado porque si tú me vendí un auto y que dice que no estás chocado me estás engañando ¿no es cierto? tiene que ser voluntario porque tampoco puede pasar como o sea si yo salgo acá a caminar con María Blanco después de la tarde ¿no es cierto? y nos asaltan y me quitan la billetera claro hay un intercambio pero no es voluntario ¿no es cierto? volvemos a la teoría de los perros ¿sí o no? hay un cambio de billetera por supuesto ¿intercambiamos por qué? bueno porque mi vida te quito la vida está lo mismo pero no es voluntario ¿ya? y Smith usa estos dos conceptos deliberado ¿qué quiere decir deliberado? que es pensado ¿ya? que es voluntario que es informado ¿pero qué quiere decir honesto? honesto es una traducción y esto es bien genial porque Adam Smith ocupa una palabra en inglés que se llama fair ¿ustedes han escuchado la palabra en inglés fair? fair ¿qué quiere decir fair? ¿qué más? ¿qué más? esta es una palabra netamente anglosajona que no tiene traducción traducción a ningún otro idioma fair fair game ¿quién ha estado en un colegio inglés? ¿quién ha jugado rugby? fair play ¿qué significa fair play? bien limpio justo honesto fair es una palabra que no tiene traducción a ningún otro idioma porque todo eso pero tiene una sola componente que es importante es que es una fair tiene un sentido social el fair play lo determina ¿quién? son reglas sociales ¿ya? entonces esta palabra que bueno que ya toco a este punto está claramente explícita cuando Smith habla del intercambio tiene que ser fair que es una palabra anglosajona que no tiene traducción que es con una componente moral tremenda con una carga moral tremenda y deliberate deliberado ¿la simpatía cómo tiene que ser? ¿para que haya simpatía de qué tiene que haber? sentimientos y deliberación lo mismo ¿no? sentimientos y deliberación ¿tiene que haber contagio sentimientos? sí y tenemos que deliberar para ver si las causas o los motivos de ese acto de esa conducta o de ese sentimiento nosotros podemos estar en los zapatos del otro y entenderlo ¿se entiende? ¿no? entonces fíjense la analogía que hay ¿cuánto me queda allá? cinco vamos rápido si alcanzamos con las manos invisibles estamos listos uff la primera que aparece la mano invisible en un ensayo y es una cuestión irónica vamos me va a saltar esto enseguida aparece la teoría de los sentimientos morales y en la teoría de los sentimientos morales tiene un sentido distributivo me va a saltar vamos a lo importante ¿ya? la que todos conocen es la mano invisible de la riqueza de las naciones ¿y qué dice esta famosa mano invisible? ¿qué es lo que es? vuelvo a insistir la mano invisible es la metáfora más importante en la historia del pensamiento económico y es tan importante que ha sido interpretada de ¿cuánta forma? no sé si infinita porque nada es infinito pero hay muchas interpretaciones veamos qué es lo que dice está en un contexto de un capítulo en que está hablando del comercio de favorecer el comercio el empleo doméstico versus las exportaciones pero vamos a la parte que nos interesa está hablando de una persona él generalmente es cierto no intenta promover el interés público ni sabe cuánto lo está promoviendo al invertir en su país el empresario o la persona o el artesano da lo mismo el individuo no intenta promover el interés público ni sabe cuánto lo está promoviendo al preferir apoyar la industria doméstica por sobre la extranjera él solo considera su propia seguridad este es el debate por qué invierte la gente afuera o por qué invierte en el país y al dirigir aquella industria de manera que su producto sea del mayor valor lo que le interesa es producir el mayor valor solo piensa en su propia ganancia y él es en este fíjense lo que dice como en muchos otros casos guiado por una mano invisible para promover un fin que no era parte de sus intenciones ¿se entiende? sus intenciones ¿era su intención promover el interés general de la sociedad? al invertir en cualquier emprendimiento ¿qué es lo que está persiguiendo? igual que el panadero el cervecero y el carnicero su propio beneficio ¿y qué es lo que termina haciendo? promoviendo el interés de la sociedad no era parte de sus intenciones hacerlo pero al hacerlo de esa manera está promoviendo guiado por una especie de mano invisible promoviendo el interés público y fíjense como termina y esto es importante nuevamente acá hay una Smith era muy cuidadoso para escribir y para poner su atenuante tampoco es siempre lo peor para la sociedad que este fin no haya sido parte de sus intenciones al perseguir y fíjense en esta palabra al perseguir su propio interés él y fíjense esta idea frecuentemente promueve el de la sociedad más efectivamente que si realmente intentara promoverlo ¿por qué usa frecuentemente? porque no siempre es así hay monopolios ¿cuál es el gran enemigo de Adam Smith? los monopolios ¿los monopolios promueven su interés propio? sí ¿pero a costa de quiénes? de la sociedad y los consumidores entonces por eso habla de frecuentemente en una economía competitiva donde hay competencia donde el intercambio es honesto y deliberado ¿qué es lo que sucede? la mano invisible actúa de manera que promueve el interés basado en intenciones de interés propio promueve el interés de la sociedad frecuentemente hay veces que no hay gente que no es honesta y deliberada o hay acciones que no son honestas y deliberadas sí ¿esas promueven el interés de la sociedad? no ¿hay monopolios que maximizan su beneficio? sí ¿promueven el de la sociedad? no entonces fíjense que lo que está haciendo acá es nuevamente basarse en un concepto de competencia que tiene una componente moral bueno las interpretaciones son miles la hayekiana es probablemente la más interesante Hayek leyó perfectamente qué es lo que quería decir a Adam Smith con su mano invisible y por eso habla de las consecuencias no intencionadas quedamos acá me pasé tiempo pero espero que la haya servido una última pregunta ¿alcanzamos o no? ¿pasarás con una pregunta? ya volviendo un poco atrás respecto a la empatía usted nos dice que la empatía es parte del ser humano y es más esta prima debido a que pertenece al elefante por así decirlo y el elefante es más grande que el humano en sí entonces por lo tanto si esto fuera así más bien no se debería ver un éxito en los sistemas económicos empáticos como el socialismo o el comunismo si esto fuera así más bien no es que prima más bien el egoísmo y es eso lo que mueve la economía mira nuevamente estamos frente al dilema de cuáles son los principios liberales que promueve Adam Smith y Adam Smith promueve varios principios liberales uno la justicia ya entendía como el edificio de la sociedad dos dentro de la justicia la propiedad privada como algo sagrado desde el punto de vista de la naturaleza humana la libertad individual y la autonomía entonces la empatía en términos modernos no es la como decimos en Chile es vender la pomada sino que es cómo promover la mejor sociedad en un sentido público empatía no es simplemente vender sentimiento o una estrategia de marketing sino que hay un interés republicano por así decirlo que tiene Smith que de alguna manera él trasciende esta corriente y mezcla por así decirlo un liberalismo con un republicanismo cuyo fin último es la sociedad ¿quiénes son? ¿a quiénes tiende a favorecer la riqueza de las naciones? y esto es súper importante y esto se ha mantenido en toda la tradición del liberalismo clásico ¿a quiénes tiende a favorecer esta nueva economía política? a los más pobres si tú te lees la riqueza de las naciones te vas a dar cuenta que siempre está hablando de los más pobres ¿a quiénes critica abiertamente? ¿a quiénes crees tú? igual que hoy día a los que realizaban el capitalismo de amigotes bueno exacto crony capitalism viene de Adam Smith ¿no es cierto? a los políticos y a los empresarios esas son las dos críticas y toda la riqueza de las naciones para promover una sociedad más justa y más liberal en el sentido del liberalismo y por eso Adam Smith es considerado uno de los grandes padres del liberalismo clásico bueno muchas gracias ya me pasé de tiempo demos un fuerte aplauso a Leonidas muchas gracias aplausos gracias a todos gracias a todos a todos los niños a todos la riqueza